Buenas tardes, nos encontramos en la calle Guayaquil, entre la calle Lata Punca y Ampate, en su vizquería Juanito. Los especialistas en el arte de las provincias encontramos con su cadencia propietaria, el señor Juan Jiménez. Es así que llevamos de 18 años de trayectoria, sirviendo a la comunidad de Santo Domingo, de y sus alrededores, como son El Cárdena, Concordia, Luz de América y Gruquín, y con pedidos desde el resto de cualquier parte del mundo, con las estrellas de Santo Domingo. Nos gustaría Juanita también nos daría una promoción para el mes de este año, coméntanos un poco de la promoción. Tenemos tres promociones disponibles en Santo Domingo Juanito. La primera que es un buque de flores, una caja de chocolate, un globo y una tarjeta por 10 dólares. La segunda es un buque de flores, una almohada, un globo y una tarjeta por 10 dólares. Y la tercera que es un buque de flores, un peluche, un globo y una tarjeta por 10 dólares también. ¿Nos puede comentar cuál es el número de WhatsApp para que puedan hacer los pedidos? Claro, el número de WhatsApp es el 0994-837-502. Los esperamos, será un gusto entenderlos y síguenos. Muchas gracias, les seguimos invitando a que la sigan en la página como Floristeria Juanito, en la página como www.FloristeriaJuanito.com. Gracias. 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 Gracias.